¡Vamos a bailar bonito! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Oítelo! ¡Te he llegado! Todos los niños de historia ¡Amemos México! ¡El que te graba chulón! ¡Ya! ¡Mi niño es malo! ¡Ese Adolfito! ¡Avidez! ¡Es doble o bien! ¡Ese es cumbia cumbia! ¡Te he llegado! ¡Todos, todos, todos! ¡Todos los niños! ¡Todos los niños! ¡Rayando a él! ¡Cuál es esta noche! ¡Viene mi sabor! ¡Dale mi sabor! ¡Ya llegó! ¡Todos, todos, todos! ¡Todos los niños! ¡Siempre contigo! ¡Esos niños! ¡Slipp! ¡Oye! ¡Esta noche! ¡Viene mi sabor! ¡Dale mi sabor! ¡Viene mi sabor! ¡Dale mi sabor! ¡Potito sabroso! ¡Potito sabroso! ¡Cumbia! 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 ¡Jubertud solidera! ¡Solidera! ¡Bienvenidos dos caballeros! ¡Bienvenidos dos! ¡Eche caro! ¡Todas las camas! ¡A vemos México! ¡El que te graba chingón! ¡Así bien pinche perrón! ¡Jones! ¡De puro corazón! ¡Eche caro! ¡Eso es guobá! ¡Huepa maniáticos! ¡De la bella! Y el chon, ese chon lo siempre fue Juventud solidera Y ahora, chinguala, desabraso Échate las frases, papá Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Hoy viene el aniversario, eh Sabuee Como los chitos Los chitos, super muñetazos, ese Tampones Oye los Desabraso, por cumbia Desabraso Tampones Tampones Ya llegan los tambores, eh Todos Todos Amemos México El que te graba chul El Chicharón 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 ¿Quién más, baby? Juventud solidera La La Cumbia 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 un beso de brillo porque dicen si México es reconocido por nosotros petroleros Mateito por sus organizaciones unidas ya lo dicen mis chamacos todos los cotizados plus al estilo de la juventud toda la juventud hallajera todos los toxilocos la comandad todos los bajos de la noche caro todos los chamacos esos chavos de talito chavos de matía esos dos chamacos hoy en esta noche esos niños rayando ante esos pequeños chamayán la propina juventud solidera hoy en esta noche ántele para mi yesi el chavos de matía un puro amor amor, 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 amor mi niño yomana al estilo de la juventud la comandad la comandad no quiero cristal menos piedra quiero mi saludo que pinche perdón con la voz perrona todo, todo, todo todo el imperio solidero mi niño al lado al fin siempre contigo cumbia 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 ju-ju-ju-ju-juventud solidera todo el cielo supermuñecasos ¿eh? ¿quién más, baby? no, ya es cumbia yo soy juventud maniático tatatatatapones qué, 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 qué más, baby ju-ju-ju-ju-ju juventud solidera amemos méxico el que te graba chingón